Sí, ahora mismo estamos aquí con José Antonio, justo delante de la jaula de Piolín, nuestro pajarito. Bueno José Antonio, ya estamos ahí, ¿qué crees que va a pasar? Una aventura en tu vida, ¿qué crees que? No lo sé, pero es que de verdad estoy un poquito nervioso porque... no sé, no sé, no sé qué pensar. El león ha comido, ha comido la semana pasada, pero hoy... el león no creo que la ha ganado. Es que es muy diferente estar en un safario fotográfico a la idea de tener en esa jaula. Bueno, usted no se pregunta cómo puede reaccionar ese celular. Que si el león ataca y estamos nosotros, ya vamos a dar a por el día siguiente. No, 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 no. Vamos simplemente hasta la jaula, usted ya ahí destine, bueno, vamos hasta la jaula. Usted defiende, yo porque dices no, de verdad, estoy nervioso, ¿eh? Bueno, usted está congojado, no sabe, tiene los congojos aquí en el... No, 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 no. Pues usted se mete en este... No, 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 no. Y ya veremos qué pasa. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver qué hacen, Leo. Pero hay alguien, por ejemplo, si pasa algo... Hombre, claro, tenemos al ángel de la guarda que está esperando el... No, 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 el ángel de la guarda. No, se va, no, hombre. Me tenéis que dar un... Sí, me da seguridad de algo, ¿no? No se preocupe que no va a pasar nada. En el momento que eso nosotros tenemos esta boca a Tartán y a dos negros cargos. Seguro que puedo entrar con toda confianza. No pasará, José Antonio. Venga, vamos a darle ese ánimo a José Antonio Francis. Venga. José Antonio, venga, adelante. Venga, ahí está José Antonio. Vamos a ponerlo por aquí. Si atreves a abrir la jaula, ir hasta largo, hasta largo. Venga, está ahí al leoncillo mirando. Dale, echa valor. Echa valor. José Antonio, tenemos aquí unos calzoscillos por si acaso haya un accidente por otra parte. Venga, tú tranquilo. Ya que estoy, la verdad, estoy nerviosísimo porque estoy... Bueno, que quieras entrar a la jaula, José Antonio. Ven, ábrele ahí la llave. Bueno, Francis, terror. José Antonio, diez segundos. Despacio, José Antonio, sin mirarle a los ojos. Despacito, despacito. Vamos. Ahí le echa el valor, José Antonio. Diez segundos, venga, diez. Diez, nueve, ocho, siete, seis, tres. Diez, 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 diez. Diez, diez. Venga, José Antonio, venga, si está. Por favor, me están pasando diez segundos ya. Ya, ya, media hora, José Antonio. Estamos... Nos voy a poner yo a los calzoscillos, José Antonio. Mira, me parece que me lo va a atachar, ¿eh? ¿Cómo está? Por favor. No me olvides de los ojos, José Antonio. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, estamos aquí a atachar, vestido esta vez. Tiempo parredido. Venga, José Antonio, vámonos. Despacito. Ahí está el león, escúchalo. Impresionante, Francis, conseguido. José Antonio. Las conclusiones. Le hacen falta. Bueno, Francis, ahí está la prueba de esta aventura de José Antonio conseguida. Adelante a los estudios. Le vuelvo la conexión. Y enhorabuena, José Antonio. La verdad, esto lo hace, lo va a encantar. Era todo el truco. Gracias. Gracias.